De cara al proceso del 16 de agosto del nuevo gobierno, en San Francisco de Macorís en las últimas semanas se trabaja precisamente en la conformación de varias comisiones de transición. ¿Cómo va el proceso hasta este tiempo? Pues como todos saben, ya que entramos en la etapa justamente de transición, pues se ha creado un protocolo para cada provincia. Y nosotros como presidente provincial y el diputado Nuedo Cava como coordinador de la campaña de Luis Abinader, pues somos los responsables de conformar esas comisiones en los diferentes municipios y distritos municipales. Ya mañana justamente salimos a los distritos y a los municipios para dejar conformada todas y cada una de las comisiones. Y luego venimos aquí a San Francisco, Las Guaranas, Pimentel y Castillo para también dejarla conformada. Esas comisiones van a estar encargadas de evaluar a todas las personas, el primero que pertenecen al partido y a los que son aliados de movimientos. Y por eso también a todas personas sin bandería política para ocupar las nuevas posiciones que vamos a tener en el próximo gobierno de Luis Abinader. Pues ya nos convocaron justamente para el viernes para conocer el nuevo estado de emergencia que está solicitando el presidente Danilo Medina. Y ahí estaremos nosotros debatiendo, vamos a ver cuáles son los planes que tiene el gobierno, que de por sí tiene que ser en conjunto con el nuevo presidente electo Luis Abinader. Y con los nuevos congresistas que van a entrar el 16, porque aunque faltan unos días, pues ese estado de emergencia puede abarcar hasta después del 16 de agosto. Entonces el viernes vamos a conocerlo, el Senado lo va a conocer en el día de mañana y nosotros en la Cámara de Diputados lo conoceremos el viernes. Entonces entendemos nosotros que es una buena solicitud, ya que no es mentira que ha habido un rebrote de la pandemia del COVID. Y vamos a ver cuál es el plan que tiene el gobierno, porque si es para que aprobemos un estado de emergencia con los mismos resultados que obtuvimos ya anteriormente, pues yo no le veo sentido. Ahora sí, si hay un plan real y hay que cerrar el país por 15, 20, hasta 25 días y hacerlo de una vez por todas, pero mediante un plan real en consenso ya con las autoridades entrantes y las autoridades salientes. Bueno, realmente nosotros en esta oportunidad esperamos de que exista un plan realmente que esté acorde realmente tal y como manifestó Franky con el rebrote que ha habido de la pandemia, verdad, que ha resurgido con fuerza, principalmente en Santiago, el Distrito Nacional de Provincia de Santo Domingo. De manera que nosotros entendemos que el plan aprobarlo debe incluir realmente un plan efectivo que debe ser consensuado entre el gobierno actual y el próximo gobierno que se va a juramentar a partir del 16 de agosto con Luis Binader como próximo presidente.